Y... Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado, que esté destinado jamás para mí. Precioso regalo, precioso regalo, el cielo ha llegado y me me ha colpado de lucha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, yo estoy como un niño, pero creo que te contenta y feliz. No puedo gritarlo, ni quiero gritarlo. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado, nos vamos para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño. Y estoy como un niño, con el hombre que te contenta y feliz. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado, nos vamos para mí. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!